Desde hace 20 años, la señora Mónica vive en un predio que, dice, su comadre le renta. Pero desde hace 6, quiere desalojarla debido a unos conflictos que tuvo con el esposo de esta. Sucedió algo de intento de violación a mi niña de 5 años. Metimos demanda y a base de eso ya nos quisieron seguir dejando rentar aquí. Comenta que la demanda ya no continuó debido al fallecimiento de este hombre y que el honor Guevara Salinas cortó los servicios de agua y luz desde entonces, con la intención de desalojarla. No quiere que estemos aquí. Únicamente yo le dije, pues vamos a dialogar. Comadre que me dijo, no quiero nada, quiero que se salgan de mi casa. Mónica Morones dice que gracias a la bondad de otros vecinos, continúan teniendo los servicios básicos. Que no se ha negado a pagar la renta, pero que su comadre no recibe ni un peso. Ya no nos quiso aceptar la renta. Yo no me niego a pagarle su dinero. Estoy dispuesta a pagarle siempre y cuando quise que ella también acepte el diálogo bien conmigo. Asegura que acudió a las autoridades. Y nos dijo el juez conciliador que, pues la verdad, pues, que metiéramos demanda, que porque pues sí teníamos derechos. Y hasta que le llegue una orden judicial para que se presenten, se sale de mi casa. Preocupada, doña Mónica pide asesoría para solucionar este conflicto. Yo no tengo dinero para pagar al licenciado. Un licenciado que, o sea, sí me asesore. Con imágenes de Claudio Quigua, Carolina Castillo, a quien corresponda.